Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Luisa Suárez con lo último. La Universidad Temple ha lanzado nuevas estatísticas en el brote de paperas, con 49 casos en total. Dos estudiantes han probado positivamente para las paperas en la Universidad de Temple. 37 están listados como probable y la universidad está actualizando su política para reducir la propagación de paperas. El exigir que los estudiantes sean vacunados por paperas, la viruela y los poliometes. En reacción al ataque de mezquita en Christchurch, los líderes de Nueva Zelandia quieren cambiar las leyes sobre armas. Esta decisión fue recibida positivamente por el público en el público que sigue sintiendo los efectos del massacre. Primera ministra Jacinta Arden dijo que su gabinete está considerando prohibir la compra de armas de asalto para uso privado. El equipo de básquetbol de Temple aseguró el número 11 en la región este para enfrentar el número 11 Belmont en el torneo de la NCAA en la Arena UD en Dayton, Ohio. El juego es martes el 19 de marzo a las 9 de la noche. Es la primera vez desde 2016 que los búhos son parte del torneo y es el torneo número 17 para entrenador Fran Dunphy. El martes y miércoles será soleado con altos en las 50 y bajos en los 30. Jueves será nublado con una posibilidad de lluvia con un alto de 55 y un bajo de 38. Eso es todo por hoy para más. Búsquenos en las redes sociales. Soy Luisa Suárez y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.